Todos los reflectores están puestos en Tigres, luego de que de manera inesperada le dieron las gracias a Robert Dante Siboldi, pese a que en días pasados todo apuntaba a que renovaría su contrato. La gestión del uruguayo en el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León había resultado positiva, ya que en un año logró un título de Liga MX, un subcampeonato y, pese a caer en la liguilla pasada ante Monterrey, había esperanzas de que su proyecto rendiría más frutos en el futuro. ¿Por qué Tigres corrió a Robert Dante Siboldi? A todos tomó desprevenido la decisión de Tigres de no renovar a Robert Dante Siboldi, quien parecía firme en el banquillo del equipo de la U. Sin embargo, esta tarde comenzó un rumor que posteriormente se hizo realidad. La directiva tomó la decisión de cortar su relación con el charrúa y lo anunció con un escueto comunicado de prensa, informamos a nuestra afición que el club Tigres decidió no renovar el contrato de Robert Dante Siboldi como director técnico, así como el de su cuerpo técnico. La situación no paró ahí, ya que comenzaron a salir versiones del por qué habría tomado la alta cúpula la determinación de separarlo de su cargo. Muchas apuntan a señalamientos, que se ser comprobados, serían muy graves. Según varias fuentes, la directiva del cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León no quedó satisfecha con el accionar del equipo ante rellados en la liguilla pasada, por lo que comenzaron una investigación. La situación se puso complicada cuando habrían descubierto que el entrenador vendió la estrategia que usó en el Clásico Regio, donde fueron eliminados. Incluso se habla de que la directiva tiene audios y charlas de WhatsApp. De momento, ni la directiva ni el propio Siboldi han dado una postura al respecto, lo que sí es que las especulaciones ya han comenzado a generar infinidad de comentarios en contra del entrenador en redes sociales. ¿Qué es el entrenador? Gracias. 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 Gracias.